Hola, buenas tardes. ¿Vas a quedar helado? No, amor, ya quedé súper llena. ¿Sí, en serio? ¿Segura no quieres? No, de veras, todo, todo. Muchas gracias. Disfrutar de mi buen heladito. ¿Venden funcos ahí? Ay, pero, ¿qué te dijo el otro día? Ah, me estaba comentando, dejá ni salir. Es que se pone igual de tóxica que tú. Entonces, así es como yo, que pues también me enoja. O sea, hay que sentarnos, ¿no? Para que me coma mi heladito. Hay unas mesas. ¿No quieres un helado? No, no, amor, tengo que quedar súper lleno. Y esas teléfonas también, ¿verdad? Están chidos. O sea, hay que sentarnos, ¿no? ¿Cómo que me duele? Deja el primer paso a esa tienda tan rápido. Y el vestido es tal que te había dicho. Pero, vamos a sentarnos. Pero, mi helado. ¿No hay ropa? No. Oye, ¿me regalas tanto de mi helado? Su madre. Gracias. Siempre sí se pidió su helado. ¿Qué? Qué chiquito, ¿eh? ¿No querías? Siempre sí se me tocó. ¿Sí? Ah, mira. Allá. isch family. Oye, ¿no? ¿No?